Defensores de los consumidores alzaron su voz para denunciar cobros ilegales a los usuarios en sus facturas de energía domiciliar. Tienes que recordar que es muy probable que mucha incidencia de parte de la empresa distribuidora esté justificando no inspecciones también en determinados lugares, o no se estén haciendo las lecturas correspondientes. Entonces, esa sumatoria se la implementa en el consumidor final, y donde realmente el consumidor, por el desconocimiento y no apropiarse de cierta manera de los insumos que pagan la factura de energía eléctrica, tiene que pagar alteraciones. Te pongo un ejemplo, hay casos donde a muchos usuarios están cobrando el rubro, el rubro público, de manera desproporcional, teniendo o no teniendo el rubro público, y no está adecuado a la cantidad de kilos que está consumiendo. Por otro lado, hay casos donde se ha utilizado un modio para denunciar a la empresa distribuidora de norte y sur, donde realmente le están cobrando el rubro de reconexión, y también nunca le han suspendido el servicio. Bueno, el rubro de reconexión es mayor por la cantidad de consumo en kilovatts que debería estar consumiendo. Entonces, toda esa sumatoria, al final los usuarios comienzan a notar que sus factores van incrementadas, por cualquiera de las razones que pueda ser. De continuar esta situación, el organismo recurrirá a las vías legales contra la empresa, a través de demandas colectivas de los usuarios. Nosotros como oficina de consumidor, de defensa del consumidor, estamos preparando un informe ante el Norte, ante el Ente Regulador, pero más allá de eso, es probable que esto vaya a ocasionar, si el Norte en realidad no empieza a mejorar el servicio, si los cortes van a ser repentinos, porque muchas organizaciones, nosotros, otros organismos de defensa del consumidor, han solicitado la no suspensión del servicio también, y posiblemente, si eso es así, el Norte, si no te suspensión del servicio, puede incrementar hasta de manera indirecta el costo de la tarifa, pues de manera notificada. Entonces, va a haber momentos donde creo que la población, y nosotros estamos en el estudio y la referencia de esto, a establecer casi demandas colectivas ante el Norte y el Sur. Y, obviamente, si el Ente Regulador, también INE, no prioriza estos casos, esto también va a tener un coletazo en contra de ellos. Creo, nosotros creemos que ya es momento de que, al menos la funcionalidad en el tema energético comience a transparentarse. No es posible de que aquí el combustible disminuya, otros rubros disminuyan, la energía no disminuye el precio. Marcos Medina, Noticias 12.